El diablo El diablo nos tienta a descender a las profundidades de nuestro ser. Puede ser que a muchos de ustedes les dé miedo esta carta o les genere incomodidad, por las concepciones populares que se tienen sobre esta figura. Pero por el contrario, el diablo nos invita a sumergirnos en nuestro inconsciente, en nuestras pasiones y principalmente en la creatividad. Sugiere la profundidad del talento, la abundancia de la inspiración, la entrega completa del artista. Como decía Picasso, la inspiración existe, pero mejor que te encuentre trabajando. El diablo no conoce de moral, se ríe de lo racional, del deber ser. Él nos orienta hacia la liberación sexual y creativa. Nos ayuda a reconocer y a configurar nuestros deseos, a terminar con ataduras, con vicios, con las oscuridades que nos dañan. Con el diablo descubrimos nuestro tesoro oculto. Para quienes tengan curiosidades más esotéricas, el diablo representa la actividad mental, mucha percepción, estar siempre acompañado o acompañada. Por último, el diablo puede remitirnos a oportunidades importantes, contratos, propuestas de dinero y éxito. ¿Cuál es la pasión que me ata? ¿Qué deseo sexual reprimo en mí? ¿A quién me he vendido? ¿Qué tentación me obsesiona? ¿Cuál es mi capacidad creativa? ¿La moral constipa mi mente?